Amén hermanos, buenos días, qué tal, cómo están, cómo amanecieron, espero que todo bien por ahí. Los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a hablar en el libro de Salmos, capítulo 9, versículo 10. Amén. Vamos a darle lectura, dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Gracias, amado Dios, te pido, Señor, que tomes control en este momento de todo lo que va a acontecer, Señor. Toma control del espacio, del tiempo, de mis palabras y de los corazones de cada uno de nosotros, amado Padre. Te pedimos, Señor, por amor a tu nombre, que seas tú hablando a través de mí, Señor. Sé tú trayendo el mensaje, amado Padre. Cada uno de nosotros estamos aquí con un corazón dispuesto, con un corazón abierto a poder escucharte, Señor. Te pido, por favor, amado Dios, que le hables a cada uno de ellos, de mis hermanos y a mi persona, Señor. Venimos aquí en este momento a buscar una palabra tuya y no una palabra humana ni palabra bonita, sino tu palabra, Señor, esa palabra que consuela, esa palabra que nos alienta, esa palabra que nos fortalece, esa palabra que nos anima a seguir adelante. Buscamos esa palabra, Señor. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como dice aquí, en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Y quiénes son las personas que confían en Dios? Porque acá dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. O sea, se refiere a que solamente confían las personas que conocen a Dios. Y ahora tú te preguntarás, pero ¿cómo lo conozco a Dios? No se trata de simplemente creer y decir, sí, yo creo en Dios. Eso no es conocer. Conocer a alguien. ¿Cómo tú conoces a una persona? Pasando tiempo con esa persona, compartiendo momentos, compartiendo experiencias, conociendo, saliendo, ¿verdad? Así conoces a alguien. De igual manera es con Dios. ¿Cómo tú lo conoces si es que no compartes tiempo? ¿Cómo pretendes conocerlo si solamente vas una vez a la iglesia? ¿Una vez a la semana a la iglesia? ¿O dos veces? ¿Cómo pretendes conocerlo tú? ¿Tú de qué manera conoces a una persona en todas sus facetas, por así decirlo, en todos sus aspectos? Cuando tú convives a diario con esa persona, lo vas conociendo poco a poco, ¿no? Es como una relación de pareja. Cuando están de enamorados o de novios, conocen una cierta parte. Pero de ahí ya cuando están viviendo juntos y son esposos, ya comienzan a conocer otros aspectos que cuando estaban enamorados o cuando eran novios, no conocían. De igual manera son en las cosas de Dios. Para conocer a Dios, tenemos uno, que estudiar su palabra. ¿Para qué? Para conocer todas las maravillas que ha hecho durante todo este tiempo, Dios. Y no solamente en un solo hombre, sino ha hecho en muchas, en muchas personas. Escuchar testimonios, porque así como obra en tu vida, va a obrar en la vida de las otras personas. De esa manera tú conoces a Dios, estudiando su palabra, compartiendo tiempo con él a solas, porque Dios trabaja con el hombre de manera personal y a solas. ¿Cómo tú conoces de su gran poder de Dios? Si tú nunca en tu vida has experimentado el poder de Dios. ¿Cómo tú experimentas la gloria de Dios? Si tú no has experimentado esa gloria. ¿Cómo tú experimentas la misericordia que tiene Dios? Porque en su palabra dice que él es rico en misericordia. Si tú nunca has visto que de repente de tu pecado que tú has estado andando, clamaste, oraste, desayunaste para que Dios tenga misericordia de ti y te sacara de ese lugar donde estás ahí metido, envuelto en pecado. ¿Cómo tú puedes hablar de misericordia si no has pasado por eso? ¿Cómo tú puedes hablar del amor de Dios si nunca en tu vida has expresado el amor de Dios? ¿Cómo tú puedes hablar de esas cosas? ¿Cómo puedes decir que si yo sirvo un Dios perdonador? Si es que tú nunca te has arrepentido y le has confesado tus pecados a él. ¿Me dejo entender? Por eso acá dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Todas las personas que confían en Dios son las personas que se tomaron el tiempo de conocer a Dios, escudriñar su palabra, compartiendo tiempo con él. Porque todas las personas, en sí todas las personas que aceptan a Cristo como su Salvador, cuando todo les está yendo bien, su Dios es lo mejor que pudieron haber hecho. Fue lo mejor que hicieron, fue lo mejor que conocieron, fue lo mejor que le puede estar pasando en su vida, hablan, se regocijan de hablar con Dios. Eso es cuando todo les está yendo bien. Pero cuando les está yendo mal, amados hermanos, se olvidan que tienen un Dios, olvídate. Cuando les está yendo mal, ellos soportan unos cuantos días o semanas. Y cuando llegan a su límite ya no conocen a Dios. Incluso se ponen a renegar de él, diciéndole, Dios, Padre, estoy llorando, estoy ayunando, ¿por qué no me respondes? ¿Acaso tú no me amas? ¿Por qué con mi hermano sí actuaste sí? ¿Por qué conmigo no? Me voy a apartar de ti. Comenzamos a hacer nuestra pataleta, como se dice, o nuestro berrinche, no lo sé. Eso hacen. ¿Por qué? Por eso que dice acá, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Las personas que confiaron, en algún momento pasaron por problemas, pasaron por necesidades, y a pesar que pasaron problemas muy, pero muy fuertes, por la cual, digamos, si tú estuvieras en su lugar de esa persona, capaz no lo hubieras aguantado. ¿Pero saben por qué tu hermano o tu hermana soportó un problema tan fuerte? Porque buscaron a Dios y encontraron en él misericordia. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia para poder alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Amado hermano, yo conozco un testimonio de una hermana en mi congregación que, ¿cómo les digo? Su esposo hipotecó su casa para sacar un préstamo. No recuerdo la cantidad, pero sacó un préstamo hipotecando su casa y su esposo se fugó con el dinero. Le fue infiel con otra persona. Imagínense ustedes cómo, cómo habrá estado la hermana, cómo habrá estado nuestra hermana. ¿Cómo se hubiera sentido al enterarse que su marido le era infiel y que aparte hipotecó su casa y se fugó con todo el dinero que habían sacado de préstamo? Hermano, créeme que la vi yo en una situación muy terrible. Quería morirse, no sabía qué hacer. Estaba endeudada, no tenía trabajo. Sus hijos tampoco no son grandes, por así decirlo, por la cual estaban trabajando y les solventaban algo, nada. Pero justo en ese mejor momento, justo en ese preciso momento, conoció de Dios. Conoció a un Dios todopoderoso, a un Dios misericordioso, a un Dios perdonador, un Dios que en medio de tanto problema, en medio de tanto estrés, en medio de tanta aflicción, Él pone paz en tu corazón. Ella aprendió a confiar en Dios. Le entregó todos sus miedos, sus preocupaciones, sus necesidades, sus problemas. Todo se lo entregó a Dios. Ella solamente se dedicó a servir y no a preocuparse más. Y mírenla, y mírenla ahora, amado hermano. Realmente si ustedes conocieran este testimonio es para inyectarse de fe. Ahora, su problema, esa deuda fue saldada porque Dios comenzó a abrirle puertas, 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 puertas. La bendijeron por aquí, por allá. Tuvo trabajo, sus hijos también encontraron trabajo. Y así sucesivamente hasta el día de hoy Dios la sigue bendiciendo. ¿Por qué? Porque cuando uno confía en Dios y lo busca, no hay problema que te pueda destruir. No hay problema que te pueda derrotar. Porque Jesús derrotó todos esos problemas. Derrotó al mundo y a Satanás. Derrotó todos los problemas que pudiste o puedes haber pasado o vas a pasar en estos momentos en tu vida. ¿En qué momento? No lo sé. ¿Qué problema? Tampoco no lo sé. Dios trabaja con nosotros de la manera que Él lo quiera. Dios nos procesa, nos moldea de la manera que Él lo quiera, dependiendo de nuestras debilidades, dependiendo de nuestras carencias. Dios nos moldea de la mejor manera que Él lo cree posible. Mire, ve, cómo su fe aumentó. Eso pasa, amado hermano, cuando tú depositas todo tu confianza. A pesar que tú digas, ya no puedo más, Dios. Me rindo, Señor. No puedo. No sé qué voy a hacer. Prefiero morirme. Me voy a suicidar. Es mucho el problema. No sé cómo voy a resolver esto. No lo puedo. Es imposible para mí. Y ahí es donde entra su palabra que dice, lo que es imposible para el hombre, lo es posible para Dios. Lo que para ti es un problema. Para mí es algo sencillo de solucionar. Lo que tú piensas que no lo puedes solucionar, yo sí lo puedo. Cuando tú te piensas que estás tirado en el piso, yo te puedo levantar. Si tú te sientes débil, yo te puedo dar fortaleza. Si tú te sientes intranquila, yo te puedo dar esa paz. Si tú te sientes que nadie te quiere, que nadie te ama, yo te puedo demostrar mi amor que siento por ti. Si tú te sientes sola, yo estoy acá contigo. Dios te demuestra todo a esas cosas. Solamente para todos los que confían en él. Y no se trata solamente en confiar cuando todas las cosas están yendo bien. Porque así cualquiera confía. Como en una pareja, ¿no? Cuando todo está yendo bien, eres el amor de mi vida. Pero cuando todo está yendo mal, te detesto, eres lo peor que me ha pasado. Así es, ¿verdad? En una pareja es así. Pero con Dios no. Dios no es como el hombre. Dios no es interesado. Dios no te somete a algo para que él te pueda dar. Dios no es manipulador. Dios siempre se mantiene fiel, hermanos. Amados hermanos, siempre se mantiene fiel. A pesar que nosotros le fallamos constantemente, él siempre está ahí, fiel, pendiente de nosotros, cuidándonos, guardándonos, demostrando su amor día tras día. ¿Por qué? ¿Qué dice su palabra? Vence el mal haciendo el bien. Ama a tu enemigo. Bendice al que te maldice. Ora unos por otros. Así es nuestro Dios. Es santo, es puro, es sincero, es incondicional su amor de Dios. Nosotros somos los únicos que no valoramos eso. No valoramos. Si supieran cuánto Dios se regocija cuando nosotros cumplimos su palabra. Si supieras cuánto Dios se alegra cuando tú pones en primer lugar a Dios, a él sobre todas las cosas. Si supieras cuánto Dios se regocija cuando tú comienzas a predicar su palabra y comienzas a hablar del gran amor que tiene él para todas las personas que decidan aceptar a su hijo. Si supieras cuánto es su regocijo de Dios. Dios es nuestro padre. Tú si eres padre o eres madre, ¿acaso no te regocijas, no te alegras al ver a tu hijo que está yendo por un buen camino, que está yendo por un buen camino donde va a ser una gran persona? ¿Acaso no te alegras? De igual manera es Dios con nosotros. Solamente te digo algo hermano. Confía en el momento bueno, en el momento malo, en el momento de escasez, en el momento de abundancia, en el momento de salud, en el momento de la enfermedad. Confía en todo momento. No importa qué situación estés pasando. No importa si tú dices ya no puedo más. Eso es mentira. Eso es mentira del diablo porque Dios no da pruebas o no da problemas más de lo que nosotros no podamos soportar. El problema eres tú que crees que no puedes soportar y que no aguantas ese problema. No confías en ti mismo, pero Dios sí confía en ti. Si él te hizo pasar por esa prueba es porque Dios sabe que tú saldrás ileso de ahí. Es necesario que Dios nos moldea a través de la necesidad y problema, porque es ahí donde nosotros aprendemos a confiar y nuestra fe también crece. Si no, ¿de qué manera tú confías en Dios si nunca pasas problemas o nunca pasas necesidades? Si todo te va yendo bien en la vida, ¿cómo confías? ¿Cómo ves la gloria de Dios en tu vida? ¿Cómo ruegas o anhelas o suplicas o clamas por misericordia si nunca fallas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo valoras el gran amor de Dios si es que él a diario te muestra que a pesar que tú falles, él siempre se mantiene fiel? ¿Cómo valoras eso tú si no lees su palabra y no te enteras de que así es? La palabra de Dios dice que él se mantiene fiel aunque nosotros seamos infiel. Él siempre está ahí. Somos nosotros que nos gusta jugar a doble cachete como se dice. Ir para el mundo y regresar a Dios. Ir para el mundo y regresar a Dios. Ir para el mundo y regresar a Dios. Dios no hace eso. Dios se mantiene fiel, incondicional, esperando a que tú vuelvas. Pero ojo, eso sí, Dios no va a obligar a nadie a que lo ame. Dios no te va a obligar a que tú le sirvas. Dios no te va a obligar a que tú prediques su palabra. Dios no te va a obligar a que tú guíes tu camino por el bien. Su palabra ya está dada. Tú tienes libre albedrío de decidir. Tú ya conoces qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora tú tienes que elegir qué cosa me conviene. La vida eterna o irme al infierno. ¿Qué me conviene? ¿Estar agradable bajo los ojos de Dios o estar agradable ante los ojos de mis amistades y la gente del mundo? ¿Qué te conviene? Ya eres tú quien tiene que elegir eso. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, para que Dios fortalezca nuestra fe y nos llene de confianza día tras día. Gracias, amado Dios, por esta palabra, Señor. Tu palabra dice que solamente confía en los que conocen tu nombre, amado Padre. Ayúdanos, amado Dios. Ayúdanos, Padre, porque tú no nos desamparas cada vez que nosotros te buscamos. Ayúdanos, Padre, porque muchas veces en el momento de la aflicción es donde menos confiamos en ti. En el momento de la necesidad, en el momento de la prueba, en el momento del problema que estamos pasando, es ahí donde no confiamos en ti, Señor. Y queremos todo resolver conforme a nuestra sabiduría o conforme a nuestra fuerza. Perdónanos, Padre, porque tu palabra dice que primero busquemos el reino de los cielos y el resto vendrá por añadidura. Tu palabra también dice, Señor, que tú suplirás mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. No debo de preocuparme por nada, Señor. Si tú eres, tú eres dueño de todo lo que hay aquí en este mundo. Perdónanos, Padre, porque muchas veces no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta que servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios que hace maravillas. Muchas veces nos olvidamos de eso, Padre. Perdónanos, Señor, porque muchas veces pecamos de incrédulos. Perdónanos, Dios. Toda la gloria y toda la honra siempre será para ti, amado Padre. Alabado sea tu santo nombre, mi Dios. Gracias, Jesús, por morir en la cruz por mí y por cada uno de mis hermanos. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre estás intercediendo por mí para yo no caer en pecado. Gracias. Gracias, amado Padre. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Que tengas un excelente día. Bendiciones.